Un segundo antes de la BeraJot, quería recordar al Morel Holly, que ayer pudo estar en nuestro casamiento, pero el año pasado pudo estar acá con nosotros, tuvimos el C-Food, todos los niños seguramente tuvieron el C-Food y está disfrutando ahora que estamos todos acá juntos. Un aplauso por favor para Morel Holly, que tenga habilidad tradicional, que tenga mucho rato de todos sus hijos y nietos. Ahora le vamos a ver acá, un agradecimiento. ¡Gracias! Queremos invitar al señor, al doctor, al doctor del agente, al doctor del pueblo, al doctor Ayudí, a Kike Moabla, por favor, que nos dé el cabot de encender. Encendido, le agradecemos por su aprecio para la actividad. Gracias y por la alegría de sus hijos y nietos de toda la familia. Agradecemos a todos los que vinieron, que estuvieran con nosotros desde las seis. La verdad que pensamos que no iban a llegar a las seis. La gente estuvo acá de las seis y estuvo hasta las 8.45 participando unidos. Jebe está bien cambiada, está aquí, me mató humanaí. Jebe está bien cambiada, lo mándico que hay. De pronto, para que se juzguen a Kareuká, que tengamos que se juzguen a Kareuká. Ayer estuve leyendo que cuando uno ve las velas, tiene que pedir. Tiene que pedir todo lo que uno necesita. Las velas de Kareuká siempre en las mitsubot están ocultas, cuando uno hace la mitsubot en el año. Pero en Kareuká, en la luz, es el brillo de las mitsubot. El leer mitsubot en todo el amor. Es un momento muy especial para pedir. Y pedir todo lo que uno necesita. Una vez, Jebe está diciendo que uno va a llegar a chamar y que su amigo, que no es tan inteligente, se terminó todo el jazz. ¿Cómo puede ser que terminó todo el jazz si es un hombre simple? Porque pidió, cuando estaba encendiendo los velas, le pidió a Jebe que quería terminar el jazz. O sea, que cuando uno enciende la jerarquía y pide a uno el deseo más difícil, más imposible, se puede hacer realidad con el MUNA de Ayer. ¿Está Dani y Abra para acompañarlo? ¿Está Dani y Abra para acompañarlo? ¿Está Dani y Abra para apoyarlo? ¿Está Dani? ¿Está Dani? ¿Está Dani? ¿Está Dani? ¿Está Dani? Invitamos a Fabián Muafra, que se va acercando para el encendido de la Nerot. Invitamos al señor Fabián al encendido del puerto de Nerajanuca. Invitamos al señor Fabián al encendido del puerto de Nerajanca. Invitamos al señor Fabián al encendido del puerto de Nerajanca. Invitamos al señor Fabián al encendido del puerto de Nerajanca. Invitamos al señor Fabián al encendido del puerto de Nerajanca. Invitamos al señor Fabián al encendido del puerto de Nerajanca. Invitamos al señor Fabián al encendido del puerto de Nerajanca. Invitamos al señor Fabián al encendido del puerto de Nerajanca. Invitamos al señor Fabián al encendido del puerto de Nerajanca. Invitamos al señor Fabián al encendido del puerto de Nerajanca. En esos tiempos, en el templo de Jerusalén, oficiaba como Cohen Gadol, gran sacerdote, que era bisnieto de Shimonat Zadik. La pelota de fútbol, número 366. La pelota de fútbol. La pelota de fútbol.